Hola a todos, aquí JohnnyStream, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends Y bueno, madre mía, las novedades que vienen, que no son pocas, vamos a hablar de todo Lo primero, ayer hubo una pequeña caída de los servidores y nos han dado 200 Chrono Crystal por compensación Que yo ya las he cogido Y bueno, vamos a las news Vamos a las news, que madre mía, como viene esto Esto viene cargadete Bueno, lo primero, nos han metido un nuevo capítulo de historia Así que, ahí están El Master Pack 1 Ticket Summon ahora está abierto indefinidamente Así que para aquellos que tengan tickets pendientes y demás, pues que no se preocupen Que ese banner, los tickets van a mantenerse El banner de tickets se va a mantener Y bueno, tenemos nuevo Scout Battle para esta temporada Que va a ser el Freezer Primera Forma X Que este es muy buen support con su Z-Hability para el Tag Freezer Force Porque sube el Blast Attack y Defense Si fuese el Strike, estaría mejor Pero bueno, para quien lo centre en el Blast, pues ahí está Yo lo uso más que nada por el Blast Defense Así que, mal no me va a subirlo Lo tengo en 4 estrellas, así que Subirlo a 5 o 6 estrellas, pues bienvenido sea Ya sabéis Y si hacéis este Scout Battle usando solo un Freezer En las 4 fases de dificultad Conseguiréis 200 Chrono Crystal Extras Así que, eso tenéis que hacerlo O sea, tenéis que hacerlo No hay más Nueva temporada Por supuesto con el Freezer Primera Forma X de Recompensa Lo cual está bastante bien Además, han cambiado el Sparking Que se puede conseguir Z-Powers con las aventuras A quien le haya tocado en algún momento Ahora, en vez de ser el Trunks Va a ser el Freezer Final Form Así que, brutal, eh Si os toca, alegrado Porque llevarlo a 5, 6 o 7 estrellas Para quien, hombre, vale Eso queda bastante Pero oye, quien lo consiga Que sepa que tiene una unidad brutal Que yo la uso y es genial O sea, subirme las 6 estrellas No me disgustaría Así que, si caen las aventures Los Z-Powers, mejor Y luego, el Equipment de esta temporada Es este ¿Cómo podéis llamarlo? Suba la defensa de Strike Entre un 6 y un 18% El Slot 2 Aumenta el daño de Strike Entre un 1 y un 7% Por cada Attack Freezer Force Miembro del combate Y el Slot 3 hace lo mismo Pero con el daño de Blast Y este Equipment es para Extreme y Freezer Force No sé si tiene que cumplir las dos condiciones Creo que sí Pero si no, pues es brutal Para meter solo a Freezer Si no, pues... Pues pues Y luego, con las recompensas No se han mojado O sea, no se han mojado Estamos en la transición Entre el Master Pack 1 y 2 Pues han dicho Pues mitad de recompensas para cada uno 5 del 1 5 del 2 300 Krono Crystal 3 millones de Zenith 20 Script Tickets 500 medias raras Esto en las misiones se hace rapidito Aunque en estos primeros días Los que no juguéis demasiado al PvP No os lo aconsejo Porque están todos los tops abajo Tienen que volver a subir Y ahora es bastante complicado Y luego por subir a Battle Rank 50 Aparte de los 1000 Krono Crystal También se van a llevar 5 tickets de cada uno Del 40 al 49 5 y 2 Para un poco forzar ahí a que la gente suba De 30 al 39 Solo dan del Master Pack 1 Y a partir de ahí No dan Master Tickets Luego como he dicho Recupersa de Ranking El Top 10.000 Para esos 1000 Krono Crystal Y 5 tickets de cada Cuanto mejor posición Pues más tickets Vale Y el meollo La chicha O sea Vamos aquí a la chicha Para empezar Nos tientan con La versión especial de Legend Rising Con Z-Power Pues de por 999 Para conseguir directamente Lo en 3 estrellas A los 3 nuevos Dura 3 días Así que Si queréis tirar Es ahora Pero Ojo Aquí os aconsejo Calma Os aconsejo un poquito de calma Ahora os diré el porqué Bueno lo he dicho Eso Ahora lo que quería bajar Los 3 Sparking nuevos Que son brutales El Cooler Final Form Equivale Al Bardock Super Saiyan Para el Team Para el Team del Dax Super Saiyan Pero esto es igual Pero para Lineage of Evil ¿Por qué digo esto? Pues Voy a bajar a las habilidades únicas Porque cuando entra Los siguientes efectos se aplican Si hay otro personaje Del linaje del mal 40% del daño infligido Menos 5 al coste De las cartas de Strike Y de Blast Y 25 a la recuperación de Ki Brutal Pero si cambias De este a otro Lineage of Evil Aumenta su daño Un 35% De 15 contadores Y el ratio de crítico Un 30% Brutalísimo O sea Brutalísimo Su Z Ability Sube el Strike Attack Del linaje no Ofevil O sea Brutal Brutal Su Special Skill Es Orgullo Matchless Pride O sea Orgullo sin Enfrentamiento En fin No sé Aumenta un 20% Del linaje del Stake Infligido Durante 15 contadores Y cambia las cartas De Blast a Strike O sea Esto es brutalísimo Porque entonces Entra en el Strike En el Melee Y por lo tanto Cambia las Blast a Strike Venga O sea Fiesta Su Main Ability La próxima carta que roba Es la Tomy Supernova Que lo que hace Es inflige un daño De explosión Roba una carta De Artes Especiales La siguiente Si golpea Y tiene Blast Armor O sea Cuando usas esta habilidad Si te usan Blast Es inmune Y el Special Move Es Supernova Que inflige daño De explosión Reduce el kill Del enemigo en 30 Y no puede ser anulado Por otro Special Move Genial Para mi este Cooler Es el mejor del banner Por lo menos para mi Porque Freezer Force A mi me gusta mucho Y por lo tanto El Lineage of Evil Genial Además también tengo A este Al amigo Chill Así que Me gustaría que me tocase Pero ya sabemos Como es este juego Tocará lo que no quiera O no tocará Nada Tenemos a Zamasu también Defensivo Tag Regeneration Tag Future Por supuesto Su Special Move Es Fish God Slasher Inflige el daño De Slice Aumenta Inflija al enemigo El estado de atributo negativo Más 20 Del daño recibido Durante 15 contadores Si golpea Y hace sangrado La Main Ability Restaura la salud De los aliados Un 25% Y cancela Las propias bajadas Y condiciones anormales Su Special Skill Es Torrential Key Lower Defense Aumenta un 15% El daño infligido Durante 15 contadores Y a todos los enemigos Un 10% más De daño de Slice Eso para potenciar Su especial Su Z-Hability A nivel 2 Sube el Strike Attack Del Tag Future Si llega a nivel 3 Sube Tanto el Strike Attack Del Tag Future Como del Tag Regeneration Ahí los dejo Como dato Por cierto De aquí No lo he dicho Pero creo que Este también sube El Strike Defense A nivel 5 Si no recuerdo mal Y luego Su habilidad única Es Cuerpo Inmortal Reduce un 10% El daño recibido Después de que El ataque enemigo Se acabe Restaura hasta un 10% De la propia salud Reduce el daño Un 40% Hasta que el combo Acaba cuando cambia Y restaura la salud Un 20% Cuando llega a 0 O sea es como Vegetta O como Satán O sea es inmune A un Rising Rush Por así decirlo Y aumenta un 30% El daño A Saiyan E Hybrid Saiyan Genial Y luego Bojack Que es el Es el Anti-Prolic Para dejarlo claro Su Special Move Es Grand Smasher Inflige un daño De impacto mayor Y al enemigo Un 20% Más de daño De Blush Recibido Si golpea Durante 15 contadores Su Main Ability Arrogancia Aumenta un 30% Del daño De Blush Infligido Durante 20 contadores Y a todos los enemigos El estado negativo Más 35% De daño de Blush Recibido Durante 20 Pasote Su Special Skill Aquí han cogido La habilidad de 17 Por así decirlo La barrera Aumenta un 15% De daño de Blush Y anula ataques enemigos Excepto Ciertos movimientos Como el Rising Rush O sea no es inmune Rising Rush La barrera Ojo con esto Y además Si el enemigo está cerca Al enemigo al que le anulas Lo desplazas Y aumenta Y más 5 El coste de las artes especiales Por uso Máximo 15 Así que eso Ya lo sabéis Su aceptabilidad Nivel 2 Es Sub la Blush Defense Un 22% Al Saga From the Movies Y si llega a nivel 3 Creo que también subía El Blush Attack Así que Habilidad única Galactic Troublemaker Un 40% de daño Un 40% de daño de Blush De acorde al número de contadores De acorde al número de contadores Con el personaje actual Hasta un 70 Si dura 5 contadores Aumenta un 40% Su sueño de Blush Con 10 Un 60 Con 15 Un 70 Se resetea cada vez que cambia Y luego han puesto De personajes viejos Para así decirlo Al Goku Black Del Black Friday Yo lo tengo en 4 estrellas Así que si cae Pues oye Ahí está No me da otra Z Al 3 A Z ability a nivel 3 No me da Blush Defense Y nada Así que Pero oye Bienvenido va a ser Si toca Y bueno Creo que no hace falta comentarlo Y por supuesto Cooler Cooler viejo A ver que está bien Para que no lo tengas Genial Pero yo por ejemplo Lo tengo en 5 estrellas Tirando para 6 Así que no quiero que me toque No quiero que me toque Y luego personajes ex nuevos Tenemos este Zowser Que interesa que toque Entre otras cosas Porque su Z ability Sube el Strike Attack De Sagazón de Movies Así que genial Si toca Es genial Es un buen support Y luego también tenemos Al Zowser Hero Que es básicamente Para los personajes rojos Que sube la defensa Strike Ya está No hay mucho más que comentar Aunque bueno El ex Por un poco de uso Tiene un 30% de daño Más de daño de Strike Si cool es un miembro del equipo Infleja al enemigo El estado de atributo Más 30 con el daño de Slice Y bueno Como veis Aquí tiene un poquito de todo Restaura su propio Ki Aumenta un 35% De daño de Strike Si está cool O sea Básicamente Para usarlo con cool Cooler No sé como lo llamáis Yo según Me vaya dando Le digo cooler o coola ¿Os aconsejo tirar? Sí Pero con cabeza O sea Yo siempre os aconsejo Guardaros unos 4000 Crono Cristal Por si cae un banner de Steps Todavía no ha caído este mes Así que puede ser Que caiga Inminentemente Quizá la semana que viene Con Si sale Gogeta Si es que sale No Pero hay quien rumorea Que para San Valentín Podría salir un banner de Steps Con Rosé Y Rubrián Un poco en plan locura Pero oye Cosas más raras se han visto Cosas más raras se han visto Mi consejo es siempre Procurar guardar Con 4000 Crono Cristals Ah Por cierto Una cosa que no he dicho Ahora La misión diaria La recompensa La misión diaria Es un ticket del M2 Que si carga Os lo enseñaré Venga Madre mía Se lo toma con calma Se lo toma con calma ¿Veis? Aquí está Un ticket Ahora la misión diaria Da un ticket del M2 Así que bienvenidos Vamos a coger Todito Y como he dicho También El rango 30 La misión del rango 30 Da otro ticket del M2 Más uno que tenía De Legend Roar Pues voy a tirar Tres tickets del M2 Y luego los siete del M1 Por el rank 40 Que consigo Todas las temporadas A ver si ya acabo de estudiar Y puedo darle Más caña Al juego Así que bueno Se vienen tiraditas Voy a hacer como máximo Tres multis A este banner Al banner este de El 99 Por supuesto hay diaria Segunda cosa No quita la otra Mañana tendremos El séptimo ticket Así que mañana veremos Ojalá me tocase Goan Ya os lo contaré Así que bueno Vamos a tirar los tickets Que lástima no poder Tirarlos todos de una Pero bueno No deja Del Master Pack 1 A mi me falta Super Vegetta Pero vamos Yo ya tengo asumido Que no me va a salir No quiere salirme O sea No quiere Me tiene manía No sé Vamos a ir saltando Vamos a ir Procurando Un poco de agilidad Porque de esta manera No hay mucho más Que contar Si hay que salir Vegetta Pues genial Si no Pues al carrer O sea Al carrer Básicamente Ya está Ya con Super Vegetta Ya está dicho todo No ha querido salirme En todos estos meses Pues no va Bueno Quizás haga el último día Pero Cosas más raras Se han visto Ahí ahí Todos heroes A mi me da igual Ahora sean todos heroes Ahora que sean todos heroes No me importa No me importa No me importa En serio Es una lástima No poder tirarlos todos de una Es un petardo Lo sé Ni cápsulas Mejor Tira las malas ahora Ahora que se junten todas las malas Estamos quemando mala suerte Estamos quemando mala suerte Si me preguntáis ¿Cuál me gustaría Que me tocase de los tres? Pues sobre todo sería Cooler Porque es el equipo Un poco que tengo más completo Porque Saga From the Movies Por desgracia Pues no tengo No tengo a Broly No tengo a Boeta Así que se quedaría muy cojo En ese sentido Si me tocase Bojack O me tocase Bueno Zamasu para el Team Future Aunque Se centra en el Blast Pero oye Cosas más raras se han visto No lo sé Está ahí Está ahí El que me gustaría es Cooler Ya está Las cosas como son Que me haría más ilusión Que me tocase Sería Cooler Sin duda alguna Ay Ha sido un Extreme ahí Si no se ha transformado ahorita Un Yamcha Seguimos Seguimos Que pasa que el juego No es tan rápido como yo Los Dunlady Los queremos después Pero un Dunlady Bueno O sea Los Troll Como muchas veces me ha pasado Sobre todo en directo Que es cuando más divertido es Una cápsula toda leche Estamos aquí quemando Quemando mala suerte Quémala Quémala Toda mala suerte No me importa Tú quémala Quememos la mala suerte Como quien no quiere la cosa Quemémosla Lo bueno tiene que salir luego Hay ahí Todos los Heroes Menos un Extreme Que era Yamcha Por lo tanto Como si fuese un Hero Esto para el final Lo bueno se queda para el final Me quedan 7 días del banner este Y sigue sin salir Broly Sigue sin salirme Broly Hay gente que lo tiene hasta 3-4 estrellas A base de Singens Os odio envidio A todos vosotros Pero bueno Ya está No se puede tener todo Y más siendo Free2Play No puedo pedirle peras A los mo Si no invierto dinero Tres casulillas Nah, juega a Hero No Ostras, espérate Es una Sparking Lo que pasa es que como no ha salido el Como no ha salido el Downladding No va a ser No va a ser Broly Bueno No el Broly Bueno Me lo estaba imaginando Que iba a ser el Goku Sparking El Fisku Pues nada 5 estrellas para este Fisku Ta-tan Ala, 5 estrellas Sube la defensa de Strike un 24% Este no es de los que Pasa a tener 2 2 2 boost Cuando haces una single Como En este banner me ha tocado En singles 3 veces a Fisku Una vez a Cooler Y una vez al Broly No Cannon Ha salido Sparking Pero no el que queríamos Como veis El juego me trolea El juego me trolea Mucho En ese sentido A ver que Fisku está genial Pero Lo dicho Ni Cápsula Aquí es donde queríamos El Sparking En todo caso A ver si cayera Goan o Mai Que el Team Future Está muy gracioso Esto mañana Vamos con la diaria Aunque bueno Teniendo ya No No voy a tirar aquí Ya teniendo tickets diarios Antes si lo hacía Pero como ahora hay tickets diarios Pues vamos a aprovechar los tickets Vamos a ver que va saliendo En este pack Aquí Creo que No tengo nada En 5 estrellas Ahora mismo No me suena nada Que tengan 5 estrellas Tengo varios en 4 Pero en 5 Creo que no tengo ninguno 3 casulillas También los extreme nuevos Están muy bien Me gustaría mucho Que me tocasen Creo que es más fuerte Incluso que los otros Un pull rojo Podría ser Sparking Podría Si no va a ser extreme Si queda en extreme Ne Pico lo pusieron con ahí Mira No tenía nada De 6 estrellas Pues hala 6 estrellas Hala Ya está full Vamos con otro ticket Del Master Pack 2 No ha habido un ladín Así que no va a ser Stream nuevo Ni cosa rara Juanco Ya hay muchos Sparking En este banner Que me gustaría Ya ir subiendo Las estrellas Porque en este En este Master Pack Ya hay personajes Que a 5 estrellas Tienen doble boost Así que interesa Que vayan saliendo Interesa Lo vais saltando El Napa Hero Y el último ticket Y ya vamos al meollo Ya vamos a la chicha Los soldados No quieren asomar Pero bueno A ver si asoman ahora Que es cuando interesa Que salgan La verdad Estoy nervioso Hay gente que se le ha ido Mucho la pinza Con este banner Pero yo quiero Mantenerme frío Me quiero mantener frío Quiero mantener frío Porque a mi me gusta Como siempre os digo Mantener 4 microno crystal Por si cae algo De steps Pronto Que yo creo que caerá Vamos a tirar la single diaria Legend Rising Esa hay que atirarla siempre Siempre puede haber sorpresas O nunca puede haber sorpresas Según a quien También recordad Que los Legend Rising En mi canal Son banners malditos O sea Muy malditos O sea Bastante malditos 5 cápsulas Con Namek en llamas Pero no salido un Ludin Si sale un Sparking Ya sé cuál va a ser Aunque no tiene pinta A ver No, es Extreme Pues Caba O Cabe Como queráis pronunciarlo Estuvo cerca Estuvo cerca Bueno Vamos a tirar Eso sí Recordad Si vais a tirar multi Tirad aquí Porque si os tocan Uno de los nuevos Tendrán 929 Z Power 3 estrellas directamente 3 multis ¿Eh gente? 3 multis Y si cabe culer antes Me planto Vamos allá Primera multi Tenemos downloading This is good No suena mal O sea No suena mal Ya tenemos un downloading Que no suena mal Lo siento por el tiempo de carga Está el juego vago O sea Está vago Vamos a decirlo claro Está vago El juego Veo Que se lo toma con calma Para ponerme más nervioso Todo se ha dicho Uh 5 cápsulillas Super Saiyan Suena bien Suena bien Suena bien Pinta bien Oh Sí Sí Sparking asegurado Con downloading Así que huele a nuevo Vamos Romperemos la maldición Legend Rising Con una pedazo de multi A ver Quien cae de stream Ya si saliera Faucer estaría brutal Pero oye No nos vamos a quejar Ni mucho menos A la primera A la fucking Primera O sea A la fucking Primera Brutal O sea Brutal Genial Genial O sea Genial O sea Genial Brutal Justo el que quería Es que era justo el que quería Es que era justo y exactamente el que quería Voy a tirar una más Voy a tirar una más Y ya está La avaricia romperá el saco Sí Parece que va a romper el saco Aquí por avaricioso Pero bueno Ya está Una última Así punto Ya ha tocado culera La primera última Me puede haber plantado Aquí me ha podido un poco el ansia Pero bueno Un poquito Así un mini ansia Tres casulillas Super Saiyan otra vez Pero bueno A ver si cae otro Sparking Oye Que no estaría mal Que ni haya salido el downliner Quienes decir que no puedan salir Un pool que no ha sido rojo Así que Venga a ver si cae algún Sparking No estaría mal Un Extreme Android 17 Otro Extreme El Freezer de tercera forma Jakko Pam Vegetta Extreme Vegetta Hero Vegetta segunda forma No Esto huele a me Esto huele a me Pero bueno No pasa nada No pasa nada Aquí me ha podido el ansia Aquí admito que He sido un poco tonto Me tenía que haber plantado Que ya me ha tocado justo culer Le he dicho Me voy a plantar No me he plantado Pero ya está Este ha sido un mini capricho mío Punto Punto pelota No hay más Ya no hay más Como veis aquí tengo mi team Freezer Force Que ahora va a Lo voy a remodelar O haré una versión aparte O haré una versión aparte Para el Lineage of Evil Así que bueno Aquí tengo un poquito de todo Robar Tal En fin Voy a hacer Ya sabéis que a mí siempre me gusta acabar los vídeos Si me toca un personaje nuevo Con el nuevo puesto en pantallita Y hoy no va a ser menos A ver Cula Tres estrellas Lo cual es brutal La verdad es que necesitaba uno de estos Compensarme un poco Por no tocarme Broly Pero oye Brutal Cula Brutal Así que gente Me despido por aquí Os repito Os aconsejo Yo he tenido suerte Pero hay gente que le ha salido muy mal Que no os fuera mucho el ansia Mi consejo Repito Por enésima vez Lo siento ser pesado Pero Por lo menos quiero que los que veáis este vídeo Estéis avisados No tiréis demasiado a saco Procurad guardar 4.000 crono cristal Por si viene un banner de steps Próximamente Yo como veis Lo tengo de encima de sobra Así que quizás El último día Tire una multia a Broly A ver si cae Gogeta podría caer la semana que viene Así que también Atentos a eso En fin Muchas cosas que pueden venir próximamente Sex Cautos O sea Sex Cautos El banner está brutal Los personajes son brutales O sea Son brutales Este refuerza Lineage of Evil Bowjack es anti Super Saiyan Y Zamasu es anti Saiyan Y anti Briss Saiyan También cubre Super Saiyan Claro Así que Son brutales las 3 unidades Y ahora con este banner La multi Ya has dado un 3 estrellas Así que Eso es genial Así que bueno Calma Y bueno Os deseo mucha suerte Por supuesto Si tiráis Os deseo muchísima suerte Si no tiráis Y solo vais a diarias También os deseo suerte Ojalá os caiga alguno de los 3 Así que gente Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Dejar vuestro like Suscribiros para más Y nos vemos en más vídeos De Dragon Ball Legends Un saludito Y hasta luego ¡Suscríbete al canal!